Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí está otra vez MBD Noticias, edición central en TV Ciudad, cerrando la semana y con Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari? Muy bien, muy bien, porque es viernes y además porque tenemos muchísima información para compartir el día de hoy. Sí, no mejora la situación vinculada al agua y eso hace que empiecen a proyectarse algunos escenarios. Y empezamos por ahí, porque el 14 de junio es la fecha límite que manejan las autoridades de OCE para decidir si toman justamente nuevas medidas, por eso lo de los escenarios con respecto al déficit hídrico. Una de las opciones que está manejando el organismo es comenzar con cortes programados por zonas y la otra es aumentar otra vez la salinidad del agua. Las denuncias y quejas de usuarios ante el call center de OCE por la calidad del agua aumentaron un 50%. Varias industrias además han mostrado preocupación por los efectos que está teniendo el agua en los procesos de producción y a esta hora hay una nueva movilización en la sede central de OCE. Que es uno de los temas que hoy tendremos, pero además como siempre hay otras cosas. Lo vemos en titulares. El Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación administrativa contra el docente del Liceo Militar señalado como nexo entre adolescentes, víctimas de delitos sexuales y el senador Gustavo Penadez. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dedicó su columna en el Correo de los Viernes a Cabildo Abierto. Lo calificó de inestable y dijo que le rechinan las críticas del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos a los socios de la coalición. El coronel retirado Rodolfo Álvarez, condenado por crímenes de lesa humanidad y sobrino del dictador Gregorio Álvarez, presentó una queja internacional contra el Estado uruguayo. Alejandro Astesiano le vendía servicios de seguridad privada a un boliche en Ciudad Vieja. El contrato incluía el envío de patrulleros y registros de las cámaras de videovigilancia del Centro de Monitoreo. Siguen las movilizaciones estudiantiles a nivel de secundaria, denuncian situaciones de violencia y cuestionan la falta de respuestas de las autoridades. Bancos privados volvieron a tener ganancias próximas a sus récords históricos, según informe de AEBU. En 2022 acumularon ganancias por 245 millones de dólares, 37 millones y medio más que el año anterior. La Confederación de Cámaras Empresariales expresó profunda preocupación por la situación de los comercios de la frontera, principalmente con Argentina. Las tensiones políticas e institucionales en Colombia han escalado en las últimas horas. Un coronel retirado hizo un llamado público para sacar por la fuerza al presidente Gustavo Petro. El exdirector técnico de Uruguay, Diego Alonso, se expresó por primera vez desde diciembre. Envió un mensaje a la AUF, a los futbolistas y al público, luego de que se confirmara la llegada de Marcelo Bielsa para ocupar el cargo. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos siguen a través de la pantalla de TV Ciudad y también nos pueden escuchar por Unirradio, la radio de la Universidad de la República 107.7 y también a través de unirradio.edu.uy. Y es momento de salir a exteriores a ver qué está pasando en la calle, Martín. Así es, Mariana. Móvil de arranque, una nueva movilización por reclamos vinculados a la situación del agua que suministra OCE. Ya le doy la bienvenida a Martín Duarte, que está justamente cerca de esa movilización. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Mariana, buenas noches. Sí, nos tuvimos que trasladar porque la concentración de la quinta marcha o concentración de autos convocados por la calidad del agua arrancó allá por las 5 de la tarde frente a OCE. Y en estos momentos están transitando, vienen transitando justamente desde el local central de OCE hasta aquí donde estamos parados frente al Ministerio de Salud Pública. A mis espaldas la marcha en estos momentos está por la zona de la Universidad de la República. Y en minutos se van a estar concentrando por aquí estos movimientos que, bueno, han generado la movida a través de las redes sociales. Y decíamos, quinto día consecutivo que se viene manifestando. En minutos venimos con todos los detalles. Muchas gracias, Martín. Enseguida entonces vamos a ver qué está sucediendo por allí. Pero las reivindicaciones vinculadas al agua no son las únicas. Porque el tema de la agenda estudiantil y de los planteos gremiales estudiantiles también son tema de estas horas. Cuando el clima institucional en un liceo es como el que tenemos hoy por hoy, en donde no hay diálogo, en donde nosotros notamos que hay una persecución, que sí, una persecución hacia los docentes por distintas cosas que van pasando, todos los días algo nuevo, se hace difícil trabajar. Como vos bien decís, ayer en el liceo 3, en el Damaso, se dio una situación muy violenta con la policía. Cuando el liceo estaba ocupado, la policía dijo que a la siguiente vez que se ocupara no iba a haber una intimación como correspondería y se amenazó con reprimir de manera directa. Desarrollo informativo, tema de arranque. El 14 de junio es la fecha límite que manejan las autoridades de OCE para definir si se aplican nuevas medidas ante la emergencia vinculada al agua. Así lo dijeron fuentes del organismo AMB de Noticias. Una de las opciones que maneja el organismo es comenzar con cortes programados por zonas y la otra es aumentar la salinidad de agua que se produciría a través de la extracción de más agua del río de la Plata. Se espera que las lluvias y los efectos de la represa provisoria que se está construyendo en Santa Lucía permitan atender la situación de déficit hídrico y que la situación no se agrave. La represa tendrá el efecto de aislar un tramo del río Santa Lucía aguas abajo de la represa de aguas corrientes. Entre tanto, fuentes del organismo informaron que el call center de OCE registró un aumento del 50% de las denuncias y quejas de usuarios por la calidad del agua. Por otra parte, varias industrias han mostrado su preocupación por los efectos que está teniendo el agua en los procesos de producción. Las principales críticas provienen del sector lácteo, el gastronómico e incluso los lavaderos. En este caso, la situación es particularmente compleja en La Valleja, donde no está recibiendo agua de calidad para el lavado de la ropa. El próximo 17, las autoridades de OCE concurrirán al Parlamento a la interpelación que le realizará el Frente Amplio a los ministros de Ambiente y Salud por este tema. Seguimos en tema. El alcalde de Cazupá, el nacionalista Luis Oliva, le respondió públicamente al presidente Luis Lacalle Pou que el préstamo para la construcción de la represa sobre el arroyo Cazupá está aprobado desde el 2019. Oliva dijo también que este gobierno prorrogó en dos ocasiones la posibilidad de que se concretara esa obra y coincidió en estas apreciaciones con el senador frenteamplista Mario Vergara y con otro dirigente del Frente Amplio, Álvaro García, que en el pasado periodo fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El financiamiento de 80 millones de dólares de la CAF está vigente hasta junio de 2023. Alfie y Arbeleche lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo para postergarla. Ahora cambió todo, escribió Oliva, integrante de la lista 62 del Partido Nacional a través de sus redes sociales. El alcalde acompañó su mensaje con dos documentos enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas al encargado de la oficina de la CAF en Uruguay, François Borit, donde se solicitan sucesivas prórrogas al préstamo vigente. En el primero enviado el 18 de mayo de 2021 y firmado por la ministra Azucena Arbeleche, se solicita una prórroga de 12 meses al plazo establecido para la firma del contrato, dado que el gobierno se encuentra analizando el proyecto en conjunto con la OCE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo que espera tomar una decisión a la brevedad. Un año después, con la firma del subsecretario Alejandro Irastorza, se volvió a pedir una prórroga de 12 meses que está vigente hasta el 3 de junio de este año. Desde la oposición, en tanto, el senador Mario Vergara también expuso los documentos y aseguró que queda claro que el préstamo sigue disponible a la espera de que el gobierno se decida y afirmó que el presidente falta a la verdad al decir que el financiamiento no estaba disponible. También el exministro de Economía y exdirector de la OPP, Álvaro García, aseguró que el presidente de la República está mal informado. Desde el lunes se entregará agua embotellada a las personas usuarias de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo que reciban la correspondiente indicación médica. Este programa está claramente dirigido a las personas que tienen más situación de vulnerabilidad ante esta crisis, que son las mujeres embarazadas, los pequeños infantes entre 0 y 6 meses que necesitan tomar complemento para su nutrición inicial, también las personas con hipertensión y las personas con problemas renales. Que sean usuarios de nuestras policlínicas, allí van a ser atendidos por un médico y según lo que el médico determine va a establecer una receta para poder disponer de hasta dos bidones de 6 litros cada bidón por semana para poder hacer frente a esta crisis y poder tomar agua en condiciones seguras. Nosotros entendemos que en un contexto de crisis hay cuatro elementos que hay que dar. El primero es informar que estamos en una crisis, que estamos en una emergencia, no generar como un tema secundario o no relevante, sino asumir ese elemento. En segundo lugar, tener una absoluta transparencia de la información, por supuesto sin alarmismo, sin dar información que genere preocupación, pero sin mucha tranquilidad y transparencia. A 10 días del inicio de la crisis todavía no tenemos información de OCE o de OCEA de la calidad de agua, por eso la definición de la Intendencia de muestrear en la red, en las bocas de agua de OCE en nuestras policlínicas y además disponibilizar esa información. Entendemos que en cualquier tema ambiental el tema de la información es clave, la transparencia de la información es clave, incluso de esas obligaciones que el Estado uruguayo ha asumido en el ámbito internacional también y entendemos que es fundamental que esa información esté disponible. La Intendencia hace un relevamiento de la calidad del agua en pozos públicos y privados para conocer si es potable o tener otros usos, como para sectores de la industria y la construcción que están viendo afectadas sus tareas por la salinidad del agua. La información recolectada será entregada a OCEA. Momento de salir del estudio porque hay una nueva movilización por el agua. Allí está Martín Duarte. ¿Por dónde va esa marcha, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, Mariana, sí, ya llegó aquí al Ministerio de Salud Pública. Decíamos, la quinta marcha en la semana de autos convocados a través de redes sociales. Bueno, manifestando su descontento en torno a la calidad del agua y a las políticas del gobierno. Ya con la Cámara de Damián vamos a mostrarles lo que está pasando aquí. Pero bueno, una vecina se vino con este cartel Agua de OCE, Agua del Pueblo Derecho Constitucional. Bueno, Greti, contanos un poco qué te llevó a sumarte a esta iniciativa y acompañar en esta movida. Mi iniciativa es la que todos los ciudadanos que estamos... Me uní a esta iniciativa por voluntad propia como ciudadana de nuestro país porque considero que lo que está pasando con el agua es realmente muy grave, muy grave. Y detrás de esto hay iniciativas privadas como lo es Arasatí, lo manifestó justamente el presidente y nos preocupa porque existen en nuestro país una enorme cantidad de embalses, sobre todo para los agroindustriales y tenemos que repartir responsabilidades. No es un tema que pueda decir el presidente que recibió una carpeta y que la tuvo ahí por tres años y no hizo nada porque ahora son 800 millones de dólares que se le van a otorgar a la empresa Arasatí y lo va a pagar el pueblo. ¿Qué le ha parecido, en este caso, las medidas que ha tomado el gobierno, el MIDE, ese entorno, bueno, a distribuir de alguna forma agua embotellada para las personas que no puedan acceder y, bueno, la construcción de esta represa, en definitiva, para tratar de paliar la situación de la calidad del agua, ¿no? Sí, es absolutamente insuficiente. Cualquier medida que se pueda tomar en este momento de otorgar, bienvenida sea. Muchos de los que estamos acá no compramos agua embotellada, pero es absolutamente insuficiente, no va a dar para toda la población. Y hay que respetar que nosotros estamos pagando por un agua potable que ya está, en el 2004 se ganó el plebiscito para que estuviera como artículo de la Constitución de la República como un derecho humano para la gestión y para su gobernanza. Así que no nos pueden decir, porque es una burla al pueblo, de que ya saben que hay un artículo y que igual van a ir para adelante, como lo dijo el Presidente. Eso es, estamos pagando por el agua y si no, nos deberían de dar el agua gratis a esta altura. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Bueno, por allí venían lo que está pasando en estos momentos. Está cortada 18 de julio. En torno, bueno, a esta movilización, decíamos, la quinta que se ha convocado en la semana a propósito de lo que es, bueno, esta situación en torno a la calidad del agua. Lo dejamos con algunas imágenes, compañeros, de lo que está pasando. Ahí las estamos viendo. Saludamos a Martín y equipo y le agradecemos por este móvil. Y vamos a seguir en este tema del agua, porque la unidad de análisis de agua de la Facultad de Química se creó en el 2004 y trabaja en convenio con la URCEA, haciendo muestreos para medir justamente la calidad del agua. Y hablamos con Alejandra Sixto, que es doctora en química y dijo que estrictamente en este momento no se cumple la definición de agua potable. La agua potable está establecida en el Reglamento Bromatológico Nacional e indica que es aquella que no presenta riesgos para la salud ni genere rechazo por parte del consumidor. En ese sentido, están establecidos valores límites para sustancias que pueden presentar peligrosidad para la salud o que afectan las características organolépticas del agua, como el color, el olor y el sabor. Entonces, este es el caso de los parámetros como sodio y cloruro, que afectan las características organolépticas. Entonces, estrictamente la definición de agua potable establecida en nuestro Reglamento Bromatológico Nacional no se cumple. ¿Esto baja el nivel de la calidad del agua? Esto, bueno, de alguna manera el sabor se ve afectado y lo podemos encontrar salado. Y desde ese punto de vista nos puede generar rechazo. Los datos semanales de calidad de agua son entreados bajo estricta reserva a la UCEA. Consultada a Sixto sobre el reciente monitoreo midiendo la calidad de agua en las distintas policlínicas de la Intendencia y que arrojó niveles que superan el permiso excepcional del Poder Ejecutivo, la doctora en Química señaló. El monitoreo realizado por la Intendencia a través de Bromatología es un monitoreo que suma a todos los que se realizan, por tanto, importante. En relación a los valores que se aparten de los valores máximos permitidos excepcionales establecidos hoy, bueno, eso tiene que ser considerado. Y volvió a hablar de este tema la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que le pidió información clara al Gobierno Nacional. Sí, en declaraciones a Radio Internacional de Rivera, Cose aseguró que le gustaría saber cuál es el resultado de las tomas de agua de OCE y cuál es la reserva de agua total del país. Hoy estamos en crisis. Tenemos una crisis y hay que reconocerla, no hay que estar en negación, ¿verdad? Me parece que sería un error grave de los políticos en función de discutir la primer vertiente, no mirar lo más importante que es lo que le está pasando a la gente ahora, porque la crisis es grande. Primer cosa, reconocer la crisis. Segunda cosa, la verdad, la gente tiene que tener la información. La gente tiene que tener... Yo quiero saber cómo dan los análisis a la salida de los tanques de OCE. Lo tiene que saber la población para saber lo que estamos viviendo. Otras cosas que me preocupan. La intendencia, nuestra intendencia, salió a medir el lunes en las policlínicas la calidad del agua, le dio mal, muy mal, y salimos de vuelta a medir el miércoles y nos dio peor. Y me preocupa la falta de información. Necesitamos saber, por parte de OCE, cómo dan los análisis. Nosotros estamos informando cómo dan a la salida de la canilla de las policlínicas. Y vamos a seguirlo haciendo, pero tiene que haber transparencia. Quiero saber en cuánto está el volumen de Santa Lucía, de la represa. El último dato que tengo son 9 millones de metros cúbicos, pero en cuánto está ahora, cuánta agua nos queda. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó una investigación administrativa contra el docente de Historia Sebastián Maubecín. ¿Quién trabaja en el Liceo Militar? Sí, y ha sido señalado como nexo entre adolescentes víctimas de delitos sexuales y el senador nacionalista Gustavo Penades. Sebastián Maubecín fue acusado por la militante Romina Celeste como la persona que arrimaba menores al senador Gustavo Penades y a otros involucrados. Inmediatamente de que su nombre se hiciera público, Maubecín cerró sus redes sociales y se pidió licencia del Liceo Militar, donde da clase de historia desde el 8 de marzo de 2020. Ahora, el Ministerio de Defensa ordenó investigarlo administrativamente, publicó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó MBD Noticias con fuentes ministeriales. Maubecín es también militante del Partido Nacional. Según consta en una captura de pantalla que tiene la fiscal Alicia Gione, Maubecín le ofreció a un menor de 14 años un encuentro con un tal Gustavo que lo levantaría en su auto y le pagaría 4.000 pesos. Maubecín está indagado en la causa y será citado a declarar en fiscalía en los próximos días, junto al senador Gustavo Penades. Hasta el momento declararon seis víctimas y todas reconocieron un mismo modus operandi en esta causa. Según señaló Soledad Suárez, abogada de varias víctimas, las pruebas que tiene fiscalía son muy contundentes. Por su parte, la militante nacionalista Romina Celeste fue crítica con lo que dijo el presidente de la República y su respaldo a Gustavo Penadez por los más de 30 años de amistad que los unen. Me parece una falta de respeto para todas las personas que pasamos esta situación. Me parece una falta de respeto opinar y decir le creo a mi amigo. Ya pasó por eso la vez pasada y lo sigue reiterando. Sigue creyéndole al amigo que hace 30 años. Señor presidente, quiero decirle que uno nunca termina de conocer a las personas. Y este tipo de personas siempre se muestra como personas perfectas, como personas que nunca cometerían ningún tipo de delito, pero lamentablemente esta persona lo hacía. Es un pedófilo. Y usted, lamentablemente, está descreyendo a las personas que realmente vivimos esto con lo que usted está diciendo. Cambiamos de tema. El ex custodia presidencial Alejandro Astesiano le vendía servicios de seguridad a un boliche de la ciudad vieja. Sí, el dueño le solicitaba patrulleros para que controlaran la zona y Astesiano le enviaba videos de las cámaras de vigilancia del centro de monitoreo del Ministerio del Interior. Así aparece en el chat 505 al que accedió OMB Noticias. Se da una serie de diálogos entre Alejandro Astesiano y Pablo, dueño de un boliche en Ciudad de Le Rincón. Astesiano le vende servicios de seguridad y ofrece la posibilidad de contar con patrullaje en la puerta del boliche y el acceso a las cámaras del centro de monitoreo del Ministerio del Interior. Incluso en uno de los diálogos, el dueño del boliche le reclama a Astesiano seguridad en la puerta del ambiente porque hay varios pastosos. Luego de varias semanas, Pablo se queja ante Astesiano porque el servicio de seguridad es malo y decide cortar el vínculo. Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ale, yo ando en el boliche. Si te queda un rato libre, avísame y me acerco hasta ahí que estoy con mi socio o te venís vos a conocer acá al boliche que estamos acá, estamos a la vuelta. Avísame. Ale Pablo, te espero ahí en la torre ejecutiva. Ahí conmigo nomás. Luego, pasame el nombre del boliche para dar el alta ante jefe. Este, fin de bien el polaco. Vos nos hacés el polaco prensa custodia, el personal ahí para ponerle un patrullaje ahí de rato y ahora mandé el centro de monitoreo que me monitoreé todo viernes a domingo para cuando ahí tenga baile y eventos continuamente me estén monitoreando y con la cosa yo mismo dispone el patrullero para ir. ¿Está? Ahora me van a pasar un videito ahí o una imagen ahí que la mando. Esto de la imagen y eso de ustedes tres no más no puede saber nadie ni el loco de la empresa esa que estaba nadie, nadie, nadie que estamos monitoreando el baile tú y yo, ¿está? Bueno, prometiste que afuera el tema de los patrulleros iba a ser implacable, que no íbamos a tener ningún tipo de problema, que el monitoreo y eso no está pasando, eso en ningún momento pasó. Yo dije, monitoreo y patrullero puedo mandar, yo no es que prometo mandar porque tengo que cuidarme en esto, ¿viste? El secretario general del partido colorado, Julio María Sanguinetti, calificó de inestable a Cabildo Abierto y dijo que le rechinan las críticas que hace o hizo el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a los socios de la coalición. También dijo que está haciendo el sacrificio de no contestar para no generar problemas en la coalición de gobierno. En su columna del semanario partidario Correo de los Viernes, Sanguinetti apuntó en primer lugar el proceso de reforma jubilatoria, criticando a Cabildo Abierto porque, sorpresivamente, comenzó a cuestionarlo acordado, emplazando al gobierno con dos propuestas muy disruptivas adosadas a la amenaza de no votar la ley. En ese sentido, dijo que fue un proceso muy difícil que mostró las enormes dificultades que significa trabajar con un partido inestable en sus acuerdos. No es esta una calificación sino un hecho objetivo y público, afirmó el expresidente. En segundo lugar, puso la mirada sobre la renuncia solicitada por la calle Pobo Irene Moreira luego de trascender que había entregado de manera irregular varias viviendas, por ejemplo, a una ex empleada y a una militante de Cabildo Abierto. Esto fue abiertamente cuestionado de un modo inusualmente agresivo impugnando la solicitud de renuncia, cuestionó Sanguinetti, como así también los agravios hacia los socios de la coalición. Al respecto, le recordó que el Partido Colorado mostró espíritu de cooperación aún en aspectos personales referidos al senador Manini Ríos, como fue el caso del eventual desafuero por su condición de colono. Finalmente, para el exmandatario es rechinante que Cabildo se proclame monopolista del interés general y afirmó que Manini cae y recae en esa atribución de malignas intenciones a quienes piensan distinto, aclarando que si no se le ha contestado es nada más que como un sacrificio más a la marcha del gobierno. Otro asunto, esta tarde gremios estudiantiles de secundaria se movilizaron entre otras cosas en rechazo a la actitud policial durante la desocupación del Liceo Damas o Antonio Larrañaga que estuvo justamente ocupado ayer. Sí, integrantes del gremio del Liceo IABA también se movilizaron, cortaron a Eduardo Ocevedo a la altura de 18 de julio, denunciaron esta situación que vos mencionabas y también la falta de respuestas ante sus reclamos. A las tres y media se convoca una marcha del movimiento estudiantil, es decir, que abarca además gremios y además organizaciones de estudiantes. Como vos bien decís, ayer en el Liceo III, en el Damaso, se dio una situación muy violenta con la policía cuando el Liceo estaba ocupado. La policía dijo que a la siguiente vez que se ocupara no iba a haber una intimación como correspondería y se amenazó con reprimir de manera directa todas estas reivindicaciones y un montón de otras reivindicaciones que vienen desde hace tiempo en diversos liceos de secundaria son las que se suman a la marcha que es de todo el movimiento estudiantil. Contanos un poquito quién fue que dijo eso y quién recibió esa amenaza en definitiva. Bien, esto fue de palabra, fue un policía que fue a dialogar entre comillas con los estudiantes que estaban fue por teléfono con los estudiantes que estaban adentro de la ocupación son todas amenazas que entendemos que están por fuera de la ley y se hacen con el fin de amedrentar a los estudiantes para que no puedan organizarse de manera que es un derecho de la manera que les corresponde. El núcleo sindical docente del Liceo Yaba está en conflicto permanente y pide la restitución del director Leonardo Ruidías. El colectivo docente que mencionaste recién Mariana lo que dice es que está generando tensión el hecho de que la dirección del centro de estudios de momento está siendo llevada adelante por dos inspectores. El clima en realidad es cada vez más tenso cada día más tenso por lo tanto se hace difícil trabajar cuando el clima institucional en un liceo es como el que tenemos hoy por hoy que en donde no hay diálogo en donde nosotros notamos que hay una persecución que sí una persecución hacia los docentes por distintas cosas que van pasando todos los días algo nuevo se hace difícil trabajar se hace difícil estudiar para los alumnos porque con ellos tampoco hay diálogo porque ellos tampoco sienten que puedan plantear algunas de sus inquietudes o porque cuando plantean algunas de sus inquietudes o se movilizan sienten el rechazo de las inspectoras que en general están en la dirección y que no 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 tienen un contacto más que por correos electrónicos con el colectivo docente derechos humanos terminó el juicio oral que se lleva adelante contra militares acusados de delitos durante la dictadura en el batallón de infantería número 6 de San José La justicia culminó las audiencias del juicio oral y público contra los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso por torturas en el batallón de infantería número 6 de San José ocurridas en la pasada dictadura La jueza María Elvia Merlo fijó para el primero de junio la lectura de la sentencia Los represores fueron acusados por los delitos de privación de libertad abuso de autoridad y lesiones graves cometidos entre 1975 y 1978 Además fueron imputados otros dos militares que fallecieron durante el proceso Las víctimas integrantes de la Unión de la Juventud Comunista tenían entre 18 y 25 años cuando fueron detenidas y sometidas a torturas que incluyeron plantones submarino uso de picana eléctrica y abusos sexuales contra mujeres Las audiencias del juicio incluyeron la declaración de las víctimas los testigos y los peritos Fiorella Garbarino una de las abogadas patrocinantes del observatorio Lucy Barguru representante de siete denunciantes informó a MBD Noticias que los ex militares comparecieron por Zoom desde sus domicilios en donde cumplen prisión preventiva también comparecerán de este modo a la lectura de la sentencia definitiva En esta instancia la abogada afirmó que espera que los militares sean condenados dado lo contundente de los testimonios El coronel retirado Rodolfo Álvarez condenado por delitos de lesa humanidad y también sobrino del represor Gregorio Álvarez presentó una queja internacional contra el Estado uruguayo según informó el semanario Brecha Sí, el militar alegó falta de garantías durante el proceso penal en su contra Rodolfo Álvarez fue procesado en 2017 y condenado en 2019 por abusos cometidos contra detenidos políticos en la cárcel de La Tablada durante el terrorismo de Estado Fue penado con seis años de prisión por torturas sufridas a tres víctimas pero el delito por el que se lo condenó fue encubrimiento y abuso de autoridad contra los detenidos Tras cumplir su pena Álvarez recuperó la libertad el mes pasado Recientemente presentó una queja ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de que el Estado uruguayo sea responsabilizado por los años que pasó en prisión Según el documento consignado por Semanario Brecha alegó que entre 1980 y 1981 actuó como juez sumariante ciñéndose a lo que dispone el Código de Procedimiento Militar En este rol estuvo a cargo de tres casos que terminaron según expresó con las condenas por delitos graves por actividades subversivas El militar alegó que su única función en ese caso fue recabar la firma de las actas con las declaraciones de los detenidos para elevarlas al juez militar pero no mencionó que los presos eran coaccionados a firmar las actas Además argumentó que presentó seis solicitudes de excarcelación o detención alternativa que fueron rechazadas pese a que no existía condena firme Señaló que ni el Tribunal de Apelaciones ni la Suprema Corte de Justicia analizaron el contexto de su relación con los denunciantes por lo que no se pudo constatar si sus declaraciones fueron por móviles de resentimiento venganza o enemistad u otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad Un estudio de AEBU y les contamos cambiando de tema arrojó que durante 2022 los bancos en Uruguay tanto públicos como privados obtuvieron importantes garancias Los privados acumularon cerca de 245 millones de dólares y el Banco República obtuvo aproximadamente 227 millones de dólares El volumen de negocios del sistema bancario creció un 5% en el primer trimestre del 2023 continuando con la tendencia de los últimos años según se desprende del informe elaborado desde AEBU Según establece el estudio los niveles de ganancias se encuentran en magnitudes muy elevadas desde el 2018 Tuvieron un 2022 con ganancias mayores que esto se explica no solo porque la actividad fue mejor sino porque también si le sacamos lo que serían el efecto que tiene el tipo de cambio sobre los resultados que es algo que se suele hacer en este tipo de mediciones en realidad los resultados dan una mejora respecto al 2021 tanto en los bancos privados como en los bancos oficiales Sobre los bancos privados el trabajo detalla las utilidades observadas por cada institución en el 2022 Itaú 47 millones de dólares Scotia Bank 29 millones de dólares Santander 110 millones de dólares BBVA 30 millones y HSBC 16 millones de dólares En cuanto a la comparativa regional la situación de los bancos nacionales sigue siendo beneficiosa La Confederación de Cámaras Empresariales expresó en un comunicado profunda preocupación por la situación de los locales que se encuentran en la frontera principalmente con Argentina Sí, efectivamente esto se da poco después de otros pronunciamientos como el de la Cámara de Industrias que mencionamos ayer desde la Cámara digamos o de la Confederación de Cámaras Empresariales se sostuvo que estos emprendimientos los pequeños comercios de frontera deben enfrentar una práctica desleal y competir con productos que ingresan a la cadena comercial de manera ilegal La Confederación de Cámaras Empresariales valoró una serie de medidas anunciadas recientemente por el Poder Ejecutivo como las exoneraciones impositivas pero consideró que deben ser complementadas con otras acciones para frenar el contrabando Otro asunto entre diciembre de 2022 y abril de este año digamos que se triplicaron las denuncias de acoso sexual en el transporte y en las calles de Montevideo según las denuncias justamente que recibe la asesoría para la igualdad de género a nivel departamental Las autoridades afirmaron que este incremento comenzó luego de una campaña de información realizada el año pasado y también determinó la actualización del protocolo de actuación Con esa campaña se triplicaron la cantidad de reportes recibidos desde antes de noviembre del 2022 a lo que va de 2023 o sea que en realidad triplicamos el número anual de 2022 en esos pocos meses así que claramente lo que es una confirmación es que cuando el tema se coloca arriba de la mesa y hay un canal de comunicación efectivo bueno la gente de alguna manera pide ayudas expresa y explica que esas situaciones de violencia pasan en el espacio público Quesada explicó que a raíz de este aumento de casos y de los aspectos planteados por las personas denunciantes se decidió actualizar el protocolo de actuación protocolo de alguna manera lo que establece es una sola única vía para poder recepcionar los reportes de las situaciones de acoso en el espacio público que es en la página web de la intendencia en montevideo.gub.ui barra reporte acoso donde ahí ingresan las situaciones que las personas hayan vivido en los distintos espacios de la ciudad también tenemos una vía que puede ser cuando es en el transporte que es el 1950 50-50 o también a través de la aplicación del STM y bueno la asesoría para la igualdad de género recibe esa información la analiza se contacta con la persona que tuvo esa situación de violencia en el espacio público le ofrece la posibilidad de ir a un servicio especializado de atención para poder bueno de alguna manera expresar cómo se sintió cómo procesar eso que te pasa cuando te sentís violentada y de acuerdo a la gravedad del hecho si la persona si lo requiere iniciar otras acciones el miércoles pasado el municipio CH organizó su cabildo correspondiente a este año una instancia en la que se rinden cuentas a la ciudadanía y habló la alcaldesa Matilde Antía que destacó una serie de inversiones programadas hacia 2024 y también la creación del espacio de co-working llamado Espacio Maipú Espacio Maipú va a ser esa opción para aquellos que trabajen en su casa y además va a ser un centro de emprendedores nosotros vamos a hacer un asesoramiento y acompañamiento técnico a emprendedores de impacto que bueno los vamos a tener en ese lugar hasta hoy nuestra política en emprendedurismo viene por las garitas ferias gastronómicas y emprendedores y hacer Espacio Maipú lo que va a hacer es que tengamos esa red de emprendedores que tanto necesitamos y darle una mano a ellos es como que la información del emprendedurismo está como que pica por muchos lados pero no está centralizada entonces bueno vamos a tratar de darle ese espacio está bueno y cómo se hace para acceder al Espacio Maipú justamente bueno Espacio Maipú nosotros ayer firmamos un convenio con el Ministerio de Transporte en realidad es un convenio marco y posteriormente se va a firmar el convenio específico donde el municipio le traspasa a la Dirección Nacional de Arquitectura 10 millones de pesos para la obra de este espacio en materia de presupuesto Antía afirmó que de cara al 2024 se harán importantes inversiones en 2023 sumamos un poquito más pero en 2024 si damos un salto y ahí ya estamos en pleno armado del presupuesto del año que viene de 2024 y 2025 estábamos esperando para salir del Cabildo para poder armar obviamente los planes operativos anuales y los presupuestos que vienen principales objetivos para destinar ese dinero limpieza accesibilidad seguro emprendedurismo y bueno obviamente el mantenimiento de los espacios públicos que es tan importante para que la gente se los apropie de alguna forma lo mencionaba o lo adelantaba la alcaldesa Antía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha firmado diversos convenios con municipios particularmente en esta nota hablaremos de los firmados con el municipio CH el de Antía y también con el municipio F el ministro José Luis Falero informó que se concretará el cerramiento y la climatización de la piscina de una plaza de deportes acá no hay municipios categoría A B o C más allá de los números o de las letras acá hay municipios que tienen más privilegios que otros por la ubicación geográfica o por la realidad donde viven y eso para mí es injusto como sucede también en otros departamentos que siempre están más atendidos aquellos que viven en el centro en la capital y los que viven en la periferia son más descuidados y créanme que para mí eso es muy injusto y el Uruguay hace muchos años padece de no entender que no pueden haber ciudadanos categoría A y ciudadanos categoría B somos todos iguales y tenemos que reclamar por nuestros derechos y cuando uno dice tenemos que reclamar por nuestros derechos tenemos que golpear las puertas a los gobiernos de turno para poder lograr ese objetivo y fue lo que ha hecho el alcalde y los concejales es tan simple como eso parece simple pero no siempre es escuchado de la otra parte y nosotros cuando el municipio EFE nos transmitió de que tenía un objetivo de casi 15 años y que quería cumplirlo obviamente los recursos son limitados y no siempre se puede cumplir todo pero entendimos que era una linda oportunidad para cumplir el sueño de los vecinos del municipio EFE momento de volver al tema del agua y de recibir a nuestro compañero Diego Martini que se encuentra en la sociedad de dermatología Diego ¿cómo estás? Mariana Martini ¿qué tal? buenas noches para todos así es hoy se conoció también un comunicado de la Ciudad de Dermatólogos del Uruguay para eso estamos en contacto con su presidenta María Eugenia Macei y ya aprovechamos a consultarte obviamente ¿qué afectaciones puede traer este contacto con esta agua con Masal? Buenas noches para todos bueno tener en cuenta que el problema de esta agua que tenemos Masal que tiene Masal es más complicado cuando la tomamos por el contenido de sodio eso es algo que ya nos han informado los hipertensos tienen que tener cuidado con eso no es tanto lo que afecta la piel estamos acostumbrados a bañarnos en el mar con agua con mucha sal y eso sabemos que más allá de secarnos un poco más la piel no genera mucho más problemas o sea que los cuidados tienen que ir sobre todo hipertensos con la ingesta de agua igualmente se recomienda a personas que tengan piel sensible o que puedan tener algunas afecciones que limiten el cuidado y se hacía referencia también en el comunicado a baños no tan prolongados por ejemplo con menos tiempo para tener menos contacto si la sociedad de dermatología no emitió ningún comunicado todavía pero los dermatólogos en general estamos de acuerdo en que los cuidados de la piel frente al agua en general son siempre los mismos el agua la de antes la que teníamos antes también era un problema si nosotros hacíamos baños por ejemplo muy largos eso siempre hace mal ahora con el agua más salada bueno puede secar un poco más la piel así que las recomendaciones que les voy a decir ahora son valen para siempre cuando el agua esté mejor también los baños conviene que sean cortos porque mucho rato bajo el agua bajo la ducha seca la piel también importa usar jabones suaves sobre todo si son blancos y cremosos acá en Uruguay tenemos un amor por los jabones de la ropa en la piel no nada de jabones de ropa para la piel jabones blancos y cremosos y si tenemos la piel seca ser muy constantes en aplicar cremas hidratantes que no tengan perfume que no tengan color y bueno repetirlo durante el día si la piel está seca pero lo que nos importa es tranquilizar un poco a la población en cuanto al problema que puede tener la piel por el contacto con el agua no es tanto si una persona tiene un problema importante de piel lo tenía frente al agua de antes también no es necesario que nos estemos enjuagando o algo con agua embotellada podemos hacerlo todavía con el agua de la canilla ay no por favor agua botellada para tomar te agradecemos por esto a las orden volvemos a piso compañeros cuando quieran muchas gracias Diego seguimos adelante haciendo mbd noticias antes de ir a otro móvil les comentamos que recientemente o se emitió un comunicado que podemos ir viendo en pantalla aclarando en qué localidades se presenta este aumento en el sodio y el cloruro en el agua y justamente enumera el comunicado que las localidades además de montevideo son Aguas Corrientes Los Cerrillos Juan y Co Canelones Las Piedras La Paz Progreso 25 de Agosto Ituzangó Toledo y Villas Aledañas Toledo Chico Joaquín Suárez además de Pando Barros Blancos Empalme Olmos Sauces Santa Lucía Barra de Carrasco Paso Carrasco Parque Carrasco Ciudad de la Costa Neptunia Pinamar Salinas Marín y Alfortín Villa Argentina Estación Atlántida Pinares de Atlántida la localidad propiamente dicha de Atlántida Las Toscas y Parque del Plata y dice al final el comunicado que en el resto del país o sea en todas las localidades que no mencionamos el agua que se está suministrando tiene los valores normales anteriores a esta situación ahora móvil que presenta Mariana Abreu como saben el mes de mayo es el mes llamado de la memoria y sobre pasado reciente y derechos humanos vamos a estar conversando con nuestra compañera Macarena Vico que está en la sede de Crisol Maca que tenés para contar Exactamente Mari sí justamente en el mes de mayo es importante resaltar y conversar sobre algunos temas y por eso estamos en Crisol junto a del colectivo de expresos políticos junto a José Pedro Olivera que nos va a comentar sobre una propuesta que tienen el colectivo sobre la incompatibilidad que se está dando con la pensión reparatoria que tienen los expresos y la jubilación ¿cuál es el planteo que están haciendo? Bueno en primer lugar todo lo que plantea Crisol es el respeto profundo y restricto de los derechos humanos desde la declaración de octubre de 1948 de Naciones Unidas nosotros lo tomamos como un gran paso adelante y adherimos a todo lo que sea el respeto de los derechos humanos lo que han firmado los estados y lo que plantea la sociedad civil en este sentido lo que estamos reclamando con esta medida es que se cumplan con las normas internacionales donde ya se han expresado en forma contundente por dos veces la institución nacional de derechos humanos incluso esta formada recientemente Pablo de Greif un relator internacional colombiano que visitó a Uruguay invitado por el gobierno de Mujica en el año 2013 y que hizo un contundente informe en el año 2014 Jan Yarab que es el actual comisionado para esta región con sede en Chile todos se han expresado de que las víctimas no deben ser otra vez victimizadas y tener el derecho si se les da una reparación por el sufrimiento de tortura prisión hostigamiento que se recibió en la época de la dictadura que no se les quite el legítimo derecho por el que han aportado para una jubilación entonces el respeto de los derechos humanos es lo que nos mueve y tenemos el aval internacional y de acá a nivel nacional de la institución nacional de derechos humanos en ese sentido es un colectivo numeroso en una semana hemos convocado y ya tenemos alrededor de 300 compañeras y compañeros que están dispuestos a impulsar esta causa y hemos contratado al ex fiscal Jorge Díaz con su equipo de abogados y hoy se hizo una asamblea en el auditorio del PIT-CNT que estaba lleno donde concurrieron alrededor de 120 130 compañeras y compañeros que fue una resolución fue una asamblea de carácter informativo luego estamos todos comunicados para seguir avanzando en esta temática los pasos que vamos a dar son los siguientes primero debemos agotar las vías nacionales para luego pasar si no se nos escucha o no se nos ampara en nuestra petición pasar ante la comisión de derechos humanos de la corte interamericana bien ya hay un precedente positivo en Uruguay de una petición que se tuvo el aval de la justicia uruguaya exactamente en el año 2019 Silvia Flores Mosquera luego de haber reclamado por varios años que fuera reparada por algunas instancias lo que ella consiguió es que se le diera un documento de que había sido víctima del terrorismo de Estado pero cuando queda viuda su esposo cobraba la pensión especial reparatoria y ella por varios temas de salud tenía una jubilación por discapacidad en ese interín se presenta ante la Suprema Corte de Justicia que dice que es así como debe ser no le da lugar y ahí ella empieza gestiones va a Naciones Unidas consigue algo pero no avanza mucho y luego empezando de cero otra vez va ante la Comisión de Derechos Humanos de América y ahí es donde la Comisión de Derechos Humanos gestiona ante el gobierno uruguayo y se llega a un acuerdo de carácter amistoso se le da lo que ella pide y se hace un acto público que no tuvo repercusión en la prensa se hace un acto de reconocimiento el Estado se hace cargo por primera vez la Suprema Corte de Justicia ya había fallado en numerosas ocasiones de que lo que se le priva a las expresas y expresos políticos como que es legal pero ella consiguió quebrar ese cerco y nos marca un antecedente muy importante para trabajar por nuestros reclamos ¿hay otras pensiones reparatorias otro tipo de pensiones que no sean compatibles con las jubilaciones como les pasa en este caso? No, es el único caso y lo más grave es el hecho de las viudas decimos viudas porque es un colectivo principalmente integrado por varones porque en esta nueva reforma jubilatoria por una iniciativa de Cabildo Abierto se atacó a 180 viudas septuagenarias de más de 70 años y se les impide cobrar sus jubilaciones y por las presiones internacionales el doctor Tabaré Vázquez había firmado un decreto por reclamos internacionales donde se les abonaba el 100% y ahora que ya salió en esta reforma se perjudica a este colectivo que en realidad es un número poco importante son menos de 200 pero políticamente es lo que Cabildo plantea es un tema de llevar el tema de la memoria a un discurso mentiroso falaz engañoso donde pretenden ocultar lo dañino que fue el terrorismo de Estado lo mal que afectó a toda la sociedad y tratan de imponer la teoría de los dos demonios ahí va de la mano con la prisión domiciliaria y otras leyes que ellos impulsan y que presionan al gobierno para que sean agatadas nosotros estamos en la otra vereda en este mes de la memoria de defender los derechos humanos no solo por nosotros que lo sufrimos sino por los jóvenes de hoy porque si se les da prisión domiciliaria a los principales criminales de la historia del país que mensaje se les está dando a los jóvenes actuales a los propios militares que se están formando que antecedente para lo que va a acontecer mañana por eso es que en la marcha de silencio hoy participan mayoritariamente jóvenes muchas gracias por estos minutos para mbd noticias vamos a estar siguiendo el avance de esta petición que están haciendo los expresos políticos por otro lado queremos compartirles que el colectivo memorias de malvin norte va a estar solicitando mañana formalmente que se declare sitio de memoria una zona donde actualmente hay un autu y un club de babi fútbol pero que antes era integrado estaba sucediendo la represión y la disculpen donde funcionó un centro de reclusión de niños y adolescentes en la zona de malvin norte entre 1969 y 1977 menores entre 13 y 17 años unos 130 y 170 jóvenes pasaron por ese por ese lugar siendo recluidos por la dictadura cívico-militar por eso es que reclaman que se visibilice otras víctimas del terrorismo de estado no solo adultos sino niños y adolescentes en este caso mañana van a estar haciendo una movilización que va a salir a las 14.30 desde la U2 de malvin norte en la calle mallorca va a circular sobre esa zona hasta llegar al centro cultural malvin norte donde van a estar haciendo un acto que será la formalización de la petición de reconocimiento de sitio de memoria de lo que fue el centro Álvarez Cortés escuchamos ahora el testimonio de Mario Mujica quien estuvo preso durante esos años cuando tenía 15 años escuchamos su testimonio nosotros fuimos con un conjunto de casi 20 compañeros y compañeras más capturados por la policía se nos tuvo largos días en el departamento 5 de inteligencia y enlace donde recibimos el mismo trato que ya se ha denunciado reiteradamente que el resto de los presos por decirlo de alguna manera y al cabo de esos 8 días fuimos trasladados al Álvarez Cortés recibió allí jóvenes que fueron enviados por la justicia de menores en algunos casos y por la justicia militar cuando estaba ya rigiendo la dictadura por sus ideas por luchar por sus ideas por sus gremios estudiantiles iniciamos esta acción con el fin de un poco revelar al barrio que hoy donde está por suerte la UTU de Malvin Norte convertida en un centro de estudios eso fue una cárcel durante muchísimos años identificamos el pabellón de seguridad con sus calabozos de 2 por 1.50 sin respiración sin luz y hubo de 13 hasta 17 años compañeros que fueron trasladados del interior apartados de su familia privados de cualquier información a la familia de donde estaban después de haber pasado por unidades militares y haber sido torturados salvajemente como el caso de los compañeros de 33 o de Artigas y después trasladados a Montevideo en condiciones atados con alambre arriba de un camión presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional hablando de Colombia donde han escalado las tensiones institucionales luego de que un militar retirado el coronel John Marulanda afirmara en una radio que se está preparando una especie de golpe de estado contra el presidente Petro y planteó incluso que la manera en que se está haciendo es de la misma forma en que se destituyó a Pedro Castillo en el Perú el presidente Gustavo Petro se preguntó si la fiscalía va a investigar o no este episodio recordemos que Petro ha mantenido un enfrentamiento con la Suprema Corte durante los últimos tiempos esta institución ha dicho que sí que va a investigar algo que entiende es particularmente grave porque menoscaba a las instituciones democráticas durante una entrevista con el medio local W Radio el coronel retirado John Marulanda dijo que desde la oposición harían todo lo posible por desfenestrar a Petro y aseguró que la oposición en Colombia está siguiendo los pasos de Perú en referencia a la destitución que ejecutó el Congreso peruano contra el presidente Pedro Castillo el ex militar fue parte de las recientes protestas contra Petro y sostuvo que en Colombia tratarán de hacerlo mejor por desfenestrar a un tipo que fue guerrillero dijo Marulanda en alusión a Petro que durante las últimas semanas ha denunciado la intención de un golpe de Estado en su contra el mandatario colombiano se preguntó por qué conspiran para un golpe de Estado y dijo que les aterroriza que acabe con la impunidad ya que la verdad los acobarda tanto que van al desespero ocultando judicialmente lo que ya la sociedad sabe la corrupción enorme en el Estado y el genocidio la violencia y el terror desatado sobre el pueblo que son dos caras de la misma moneda advirtió Petro luego de que el mandatario pusiera en duda si la Fiscalía investigaría o no los dichos y amenazas públicas la institución emitió un comunicado para fijar su posición donde reconoce que hubo declaraciones difundidas en las que se menciona la posibilidad de atentar contra las autoridades democráticamente establecidas en Colombia y manifestó su rechazo a cualquier intento de menoscabar las instituciones y sus representantes adelantando que investigarán el caso en la víspera Gustavo Petro alertó que los llamados a un golpe de Estado no son sólo contra él sino que atentan contra más de 11 millones y medio de colombianos que lo eligieron como presidente apostando al cambio y afirmando que los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo En un día en que se sabe que en la Argentina ha escalado un 109% en la inflación en el último tiempo el presidente Alberto Fernández dijo hoy que abandonó la carrera electoral para evitar desgastes en un momento en que la Argentina tiene que enfrentar muchísimos problemas enumeró precisamente todos los temas que su administración tuvo por delante la pandemia la guerra en Ucrania y también cuestionó la dolarización que proponen algunos que dijo que sólo favorece a los poderosos También dijo que si Cristina Fernández quiere presentarse puede hacerlo que tiene todo el derecho A sólo cinco meses de las elecciones presidenciales el presidente argentino dijo saber lo que es una campaña presidencial y el desgaste físico que provoca explicando que lo que necesita es dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado Alberto Fernández distanciado de su vicepresidenta Cristina Fernández reconoció que no coincide con la propuesta del ministro de Economía Sergio Massa de que no haya elecciones internas para evitar desgastes y afirmó que si Cristina quiere ser candidata le sobra legitimidad para hacerlo A pesar de que las encuestas coinciden en que en la recta final del periodo de gobierno su popularidad no supera el 30% el presidente aseguró que dejará el cargo con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible a pesar de los obstáculos que tuvo que sortear desde que comenzó a gobernar en diciembre de 2019 Sinceramente nos tocó de todo dijo al enumerar la abultada deuda que recibió como herencia de su antecesor Mauricio Macri a lo que luego se sumaron la pandemia de coronavirus la guerra en Ucrania y la sequía que privó a Argentina del ingreso de 20.000 millones de dólares afirmando que aún así la economía siguió creciendo Por otra parte el presidente exigió responsabilidad a los opositores que como parte de sus pre-campañas están promoviendo una devaluación e incluso la dolarización de la economía que según dijo solo favorece a poderosos y no a los trabajadores La escalada de violencia entre palestinos e israelíes no se detiene en un momento muy especial para el pueblo palestino se está cumpliendo un año de la muerte de la periodista de Al Jazeera Shirena Buakle hace un año a manos de tropas israelíes y también está por cumplirse o está por cumplirse los 75 años de la Nakba lo que consideran los palestinos el día de la desgracia con la ocupación israelí Los ataques siguen aéreos de Israel hay 33 muertos palestinos ya entre ellos líderes también de la yihad islámica mientras que algunos cohetes cayeron por primera vez en las cercanías de Jerusalén El ejército israelí aseguró que en respuesta al lanzamiento de nuevos cohetes desde Gaza sus aviones de combate atacaron este 12 de mayo cuatro puestos militares de la yihad islámica y lanzacohetes ocultos del movimiento islamista en el enclave palestino En las embestidas falleció Yad al-Hassani alto comandante de la yihad y su ayudante luego de que los proyectiles impactaran contra un apartamento en Gaza según la versión de las fuerzas israelíes mientras que los residentes palestinos informaron que los asaltos alcanzaron objetivos en áreas abiertas y habitantes en el área sur de Rafah asegurando que presenciaron al menos tres ataques aéreos en las últimas horas Poco antes disparos de cohetes de la yihad impactaron en la ciudad de Beishemesh y otras zonas en las afueras de Jerusalén la primera vez que la disputada ciudad es alcanzada por el fuego desde que Israel inició la operación escudo y espada el pasado martes 9 de mayo que asegura está dirigida contra objetivos del movimiento islamista Entre las 33 muertes palestinas confirmadas hasta el momento se contabilizan las de varios civiles según aseguran las autoridades palestinas incluidos niños la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados Francesca Albanese sostuvo que Israel trata a Palestina como si fuera su colonia y sostuvo que Occidente es incapaz de defender el derecho internacional sin dobles raceros por no exigir a Tel Aviv que termine con la ocupación y el horror que Israel impone a los palestinos en el nombre de la autodefensa Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Día viernes Día de columna cultural en dos actos con Valeria Tanco a quien ya recibo a quien me ve de Noticias Edición Central ¿Cómo andás Vale? Muy bien Divinos la verdad que muy bien porque además venimos con una buena noticia Bueno es que sigue dando revistas literarias el tiempo aunque quizá menos que antes pero de eso vas a hablar Sí tengo oro entre las manos oro en las manos oro en las manos y nunca te han dicho esta revista literaria que se estrenó con su primer número es una revista que por ahora va a ser trimestral ojalá empiece a ser mensual en algún momento y que sale 300 pesos vamos a decirles que pueden contactarse con la propia revista a través de Instagram arroba oro la revista o por gmail por mail oro la revista arroba gmail punto com digo por si la quieren conseguir directamente con los que la hacen pero también está en librerías y está en algunos otros lugares pero bueno si se les complica encontrarla la pueden encontrar de esa manera las redes facilitan mucho en ese sentido sí absolutamente bueno oro es una iniciativa de Gastón Achugarri y Daniel Mella que se encontraron pensando que estaba bueno tener una revista literaria en Uruguay y en realidad es una recontra linda propuesta porque tiene por ejemplo tiene adelantos de novelas o sea pedacitos de ficciones que se van a estrenar dentro de poco tiene poesía tiene textos inéditos de otros autores y tiene una cantidad de autores increíbles nuevos de los ya conocidos en fin una nómina preciosa para este primer número hay el pie en la tapa del número justamente el primer número que tiene vale aparecen mencionados y mencionadas las personas que escriben en este número en este número y tiene también este diseño este diseño tan amigo de leer yo ya la tengo como ven un poco ajada ya vi de lejos poesía por cómo estaban armadas las columnas pero no hay solo poesía no no hay poesía hay narrativa hay textos hechos específicamente para esta publicación hay otros como decía que son de repente adelantos de futuras publicaciones pero si te parece el propio Bastón Achubarri que es el director de la revista nos cuenta por qué una revista literaria a ver por qué una revista literaria con Daniel les hicimos esa pregunta varias veces y entendemos que oro nace por una necesidad no hay revistas de literatura en Uruguay por lo menos no puramente como les había antes de textos 100% creativos no de opinión no de actualidad no de noticias entonces al principio nos dijeron que estábamos locos que si no existían era por algo que esa carencia era por una falta de interés quizás pero con Daniel apostamos a lo diametralmente opuesto apostamos a que en nuestro país hay un público lector un público de buena literatura un público que quiere leer en papel alejarse de las pantallas entendimos que era importante que existiera un espacio donde se reunían escritores consagrados con otros que quizás no han tenido un espacio para ser publicados creemos que oro es eso oro es un lugar de encuentro en sus páginas hay un diálogo entre los escritores y los lectores y queremos que ahí se den los nuevos descubrimientos de nuevos talentos donde se puedan acercar a grandes escritores y escritoras y también donde se da la discusión literaria así que eso es oro y el porqué de esta revista el placer de volver a leer en papel este tipo de contenido y también estaba pensando ahora en esto de lo abrumador que es lo que nos encontramos en las redes sociales o en las fuentes de información que manejemos no importa esto es como que tiene el espacio y el lugar y el tiempo de poder hacer una pausa y dedicarnos a conocer o a reconocer autores y a conectarnos con la literatura desde otro lugar en un lugar en el que ha habido revistas literarias que han sido la posibilidad de hacerse conocido y conocida de una cantidad de personas con muchísimo talento el río de la plata en eso tiene una historia muy rica si, si, si es impresionante y por eso es recontra bienvenida a esta iniciativa y ojalá que dure mucho les decía que hay dos adelantos uno de miseria que es la próxima novela la segunda novela de una escritora argentina que la recomiendo mucho y ya aprovecho para hacer este linkeo así hacia algún lugar que se llama Dolores Reyes su primera novela se llama Come Tierra y acá hay un adelanto de su segunda novela de miseria Come Tierra los protagonistas son adolescentes en el conurbano bonaerense en la actualidad y es realmente una lectura súper recomendada por mí y por otro lado también acá hay un doble asunto con Fernanda Trías que es la escritora que escribió Mugre Rosa esta novela distópica que en realidad cayó en pandemia y era con una historia muy parecida a la pandemia pero sin querer era una novela en la que ella venía trabajando desde hacía mucho tiempo y la uruguaya está con doble entrada en oro en este primer capítulo de esta revista porque tiene un texto propio y además Daniel Mella el editor de la revista la entrevista entonces si te parece vamos a hablar un poco vamos a escuchar un poco a Daniel Mella hablar de qué contenidos trae oro muy bien vemos y escuchamos oro es la revista que me habría gustado que existiera cuando era joven una revista literaria en papel hermosa sencillita con textos de los mejores escritores del momento de acá al Uruguay de Río de la Plata de Latinoamérica del mundo entero con entrevistas con poemas con ensayos con adelantos de novela con fragmentos de trabajos en proceso de los escritores más famosos hasta los casi absolutamente desconocidos una novela una novela no una revista que pudiera guardar en mi biblioteca coleccionar y años después todavía seguir abriendo y seguir maravillándome con lo que contenía entre sus páginas hoy es viernes y como todos los viernes vamos a estar compartiendo la semana según mbd noticias justamente con un resumen de todo lo que ha sucedido pero antes me quedé con ganas de conocer la segunda parte de la columna de Valeria Tanco eso mismo Mariana segundo acto ahora hablamos de la revista literaria oro que sale cada tres meses y es pie para lo que viene si porque Gastón Achugarri el director de la revista es también uno de los directores de la empresa de construcción Achugarri es hijo de Alejandro Achugarri es sobrino de Pablo Achugarri por lo tanto fue la empresa constructora que estuvo a cargo de la construcción del MACA este museo extraordinario que está en la fundación Achugarri allí en Manantiales allí no allá precioso lugar hermosísimo lugar y hermoso el museo también y allí va a estar Irene Vallejo la española Irene Vallejo esto va a ser el martes 16 de mayo o sea el martes que viene a las 6 de la tarde con entrada libre con inscripción por Passline Passline P-A-S-S Line y hay cupos limitados pero hay otra oportunidad de poder ver a Irene Vallejo ya hablaremos de quiénes y por qué está buenísimo yo estoy con esa pregunta preparada usted diga que es el lunes este lunes un día antes a las 19 horas en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo en el MACA va a estar conversando con Cecilia Bonino y acá en el Salón Azul de la Intendencia con Alicia Torres bien quien es Irene Vallejo eso es la autora de ese libro que estamos viendo por allá atrás y que tengo acá que es el infinito en un junco la invención de los libros en el mundo antiguo es un ensayo es un bestseller fue traducido en más de 40 idiomas y es una buena noticia que un libro que habla sobre la lectura sobre los libros sobre el libro físico la aparición del libro en la historia todo un impacto todo un cambio exactamente y el desarrollo de cómo fuimos leyendo y en qué formato lo fuimos haciendo todo eso mezclado también con historias personales de Irene Vallejo de eso se trata este ensayo que no es flaco es gordito y sin embargo es un bestseller así que nos felicitamos a todos los lectores del mundo por eso bueno alguien con conocimiento en lingüística o disciplinas afines digamos que además también hace otros aportes literarios todo en la misma obra exactamente y pasamos a otro asunto literario acá montevideano rapidito que es literatura al barrio es un ciclo que se hace en la biblioteca popular Morosol este flamante espacio maravilloso que hizo el municipio B allí cerquita de la plaza sereña al costado y que tiene este ciclo que es un ciclo de debate y lectura que está organizado por la colección feminista Gullonusa de la editorial sujetos y nos queda tiempo todos los viernes de 19 a 21 horas con entrada libre hasta el 2 de junio así que nos quedan tres viernes el 19 de mayo va a haber un espacio sobre literatura y dictadura interesante muy interesante en vísperas del 20 de mayo y el 26 de mayo va a ser sobre nuevas narrativas rurales migrantes y de frontera un asunto también muy interesante en este momento para Montevideo y el 2 de junio sobre poesía estos encuentros son abiertos uno puede ir y encontrarse con grandes exponentes y pensadores de la literatura hoy aquí contemporánea que hablan entre ellos y que también abren la conversación hacia la gente que está allá antes del cierre nos vas a hacer una invitación mejor dicho vas a cruzar música con los temas de los que venimos hablando pero además tenés una invitación para hacernos tengo una invitación así cortita los espero hoy en rasgos el segundo capítulo de este ciclo hermoso que estamos haciendo con el tema de los sabores los sabores montevideanos que lindo eso los sabores al paso se habla poco de eso se habla más de otras cosas montevideanas a veces si por eso vamos con los sabores y vamos tenemos unos invitados especiales ahí unos featuring dijeran ahora a los músicos que están buenísimos queda hecha esa invitación y con qué nos vamos con qué cerrás la columna de hoy cerramos con una canción hermosa de Papina de Palma que se llama La buena lectura para invitarnos a hablar muy bien lea para ser mejor lea para las canciones lea por la compañía de un buen libro en vacaciones lea por una historia de amor lea por las emociones lea para que en las noches no haya más momentos insomnes lea por las melodías lea por la información lea entre papel picado sentado en el bondi arriba del colchón lea pues no hay más remedio que entregarse a las palabras lea pues cuanto más le amas verá que la suerte acompaña lea sobre las estrellas porque solas vuelve bellas Papina de Palma nos trajo hasta aquí que es la despedida prácticamente con previo repaso del pronóstico del tiempo sí, qué lindo irnos con música vamos a ver lo que nos depara el tiempo que no es tan alentador porque va a haber probabilidad de lluvias el día de mañana pero escasas y aisladas así que tampoco nos sirve mucho para esta situación de déficit hídrico entonces 11 grados de mínima el día de mañana 20 de máxima pasamos al domingo lo que decía Mariana la posibilidad de que llueva no está prevista para el domingo a diferencia de lo que ocurre con el sábado simplemente cielo nuboso y algo nuboso en capital y cercanías mínima 11 máxima 23 el lunes tampoco está previsto que llueva vamos a tener unos 10 grados de temperatura mínima y unos 23 grados de máxima un poquito más de sol también bueno estamos cerrando prácticamente Mari ha sido un gusto compartir estos 3 días de informativo contigo el lunes va a estar por acá Natalia no ves así que el retorno está bien próximo y los dejamos con un par de invitaciones por un lado el lado ve que ya viene y vos tenés algo más sí como adelanté recién vamos a compartir la semana según MBD Noticias un saludo también un gusto para quienes nos han visto y también esperamos con ansias a Nati Noves que regrese el próximo lunes a las 19 horas a la edición central de MBD Noticias buen fin de semana la mesa política ha decidido por mayoría continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno tenemos designado nuevo ministro de vivienda y ordenamiento territorial es Raúl Lozano de Cabildo Abierto nadie podía imaginar en el país a Cabildo Abierto asociado al Frente Amplio quizás nos sorprende un poco más ahora verlo con tanta agresividad hacia hacia el gobierno y hacia el propio presidente de la república y es que sale fortalecida la autoridad presidencial quizás nosotros tenemos que trabajar mucho más en los vestuarios que en la cancha el agua digamos no es potable en la definición perfecta de la potabilidad lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible era entre 20 y 40 miligramos por litro y eso se subió ahora a un nivel que llega hasta 400 miligramos por litro el presidente Luis Lacalle Pou descartó una rebaja de las tarifas de OCE por el aumento del sodio y del cloruro justamente en el agua lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible para un agua de calidad mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua ¿me entendés? el Oxave Doce ya me lo di y eso seguramente aparezca y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo que esté ilegal sin embargo Santiago González había declarado en el diario El País la semana pasada que no se atendió en el hospital policial Santiago González renunció al cargo de director de convivencia y seguridad de ciudadana del ministerio del interior hago llegar mi renuncia irrevocable al cargo que ocupo en su gobierno expresó González en la carta que fue dirigida al presidente es bruta cama no se hace eso el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la situación del senador del partido nacional Gustavo Penadez sería un mal amigo si no le creo no sería amigo no tendría confianza señor presidente quiero decirle que uno nunca termina de conocer a las personas y este tipo de personas siempre se muestra como personas perfectas como personas que nunca cometerían ningún tipo de delito pero lamentablemente esta persona nacía